¡Dolphin Nursery! Enfermería de delfines ¡Oh! Mira, aquí los tenemos Bueno, es que nos encontramos Un montón de acuarios en los rincones Más recónditos del parque ¿No? Me están dando una charla en inglés No me estoy enterando mucho Fijaros ¡Qué majete! Bueno, detalles y más detalles en el parque, chicos Mola mucho, la verdad ¡Esteen Grey Lagoon! Vamos a ver qué tenemos aquí, chicos Bueno, tenemos un estanque con un montón de rayas Además que Las tenemos como muy Muy al alcance de la mano Con muy poquita profundidad ¡Wow! Son como súper, súper suaves ¿No? A ti sí ¡Wow! Son como de terciopelo, tío ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más extraña, ¿no? Que te den la oportunidad De poder tocar unas rayas Bueno, unas mantas, perdonad A ver esta ¡Wow! ¡Wow! Por supuesto, hay que tocarlas con muchísimo respeto Con muchísimo cuidado Pero está muy bien Que ese igual ofrece un espacio para tocarlas Aquí lo tenéis Muy, muy curioso Me encanta Momento de ver a delfines debajo del agua, chicos ¡Wow! Es que la verdad es que hay un montón de lugares Y lugares Fijaros Hemos visto un montón de especies acuáticas Hemos tocado mantas Perdonad Hemos tocado rayas Rayas Hemos visto pingüinos Y aquí tenemos un espacio gigantesco Para observar a estos maravillosos animales acuáticos ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¡Wow, chicos! Y más mola porque van todos como muy juntitos, ¿no? Fijaros, ¿eh? Es difícil tenerlos tan cerquita Así tantos de ellos, ¿no? Pero aquí están ¡Qué simpáticos que son! Bueno, pues otros de los espacios Que podemos encontrar en SeaWorld Suma y sigue Suma y sigue Y suma y sigue ¡Madre mía! ¡Qué completo es SeaWorld! Pues... ¡Tartle Trek! ¡Tartle Trek! Me dice Dani que esto es algo bastante bizarro Es un espacio en el que, bueno Está dedicado a... A las tortugas Y es un espacio en el que, pues bueno Tenemos como imágenes proyectadas, ¿no? Algo así En tres dimensiones Tal Pero bueno, nosotros estamos un poco Con la mosca detrás de la oreja Porque como han quitado tantas experiencias Sí, efectivamente Aquí tenemos manatís No son tortugas, ¿eh? Bueno, manatís Y un montón de pececitos pequeños Aquí sí están las tortugas ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué grande es! ¡Qué grande, chicos! ¡Qué grande, chicos! Le falta una aleta Una aleta Una aleta, una pata ¡Sí! Le han rescatado ¡Wow! Pues nada, no Sorry for the inconvenience The turtle trek Movie Experience Y squarely close Ya veis Cerrado A cal y cante Close Cerrado Cerrado en mayúsculas Vete a casa Pues nada, chicos Otra de las experiencias Es que SeaWorld Ha tratado de Deshacerse de ellas No sé si temporalmente No sé si para siempre Pero desde luego Empiezo a oler un poco Un poco raro Y un poco mal Creo que el parque No sé qué rumbo quiere coger Está quitando experiencias De este tipo Que te ayuda a empatizar Con los animales Con los animales En este caso acuáticos Que representan Y sin embargo Están metiendo cada vez Más acero No sé Es un poco extraño La política que están llevando Creo que no es adecuada Al principio del vídeo Hablábamos acerca de que Bueno Me parecía que había Un sano equilibrio Ahora empiezo a pensar Que no existe Ese sano equilibrio Y que el parque Cada vez más Se está desequilibrando Para ser un parque De atracciones Más Entonces no sé No sé Sabor agridulce Y vamos a Yo creo Lo que va a ser El plato fuerte De la jornada Porque yo tengo Personalmente muchas ganas Y lo tenemos aquí detrás El Samu Stadium Un recinto enorme Donde se realiza El espectáculo De orcas Va a empezar en media hora Así que Vamos a ir corriendo Porque esto Sí que es Muy único En el mundo Hay muy poquitos Espectáculos de orcas Y los tenemos aquí Aunque sea controvertido Da igual Pero tenemos que verlo Vamos allá chicos Tiene pinta De ser enorme esto Wow Fijaros chicos Es muy grande Y muy bonito Por cierto Mirad que fondo Venga vamos a posicionarnos Pues aquí nos quedamos Yo creo que estamos En una posición Más que decente Para ver un show Que yo creo que lo vamos a ver Muy bien desde aquí Porque en esta posición Justo en esta zonita Se colocan las orcas Fijaros el tamaño Que deben de tener La vamos a tener Súper cerca Así que nada Vamos a esperar unos 10 minutitos Chicos Y comienza el espectáculo Oh, I'm so cold Yeah, my heart is singing Like a stone Cold I'm so cold Yeah, my heart is singing Like a stone Oh, I'm so cold 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 ¡Gracias! 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 no está nada mal el uso temático de esa atracción y por aquí tenemos a que chulo cookie drop se llama jajaja una una free fall de kiddie evidentemente pero fijaros el uso temático en las góndolas como si fueran galletas está muy bien está muy bien chicos que preferís esto la zona temática de portaventura y aquí tenemos la montaña rusa de la zona montaña rusa que como veis está fuera de servicio en el día de hoy una grandísima pena aquí la tenemos anteriormente cuando esta zona no era sesamo street estará la montaña rusa samu express pero bueno la remozaron le añadieron unos trenes diferentes porque antes tenían como forma de orca verdad era muy muy gracioso y nada pues tiene el aspecto actual pero está parada qué pena macho qué pena vaya día llevamos hoy con las atracciones fuera de servicio vaya tela montaña rusa de si eres aquí la tenéis no sabe de tener un problema no sabía no sé no sabemos muy bien la ciencia cierta si ha sido justo un problema de hoy vaya que mal bueno pues pues nada pues mala suerte que hemos tenido chicos aquí en la zona acuática que la verdad es que se agradece un montonazo fijaros está lleno de niños está lleno de niños un buen añadido desde luego en florida o en orlando más concretamente esto se necesita más atracciones más atracciones pues aquí tenemos una típica atracción yo creo que es de san perla una spin ride que va subiendo poquito a poco y tal a beach flower tower y aquí tenemos una zona con césped artificial que sirve un poco a modo pues de merendero de relax de comprarse una cerveza aquí y tomársela por aquí ya veis la gente tirada en el suelo no está mal verdad y por aquí pues ya estaríamos saliendo de esta zona temática que qué pensáis esta portaventura bueno dejármelo aquí en la cajita de comentarios vamos a terminar el día chicos vamos a terminar el día en marco vamos a ir corriendo porque quedan pues no menos de no menos de cinco minutos así que vamos a dejar las cosas en la taquilla rápido 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 y vamos hacia la estrella de si vol bueno última rídea del día en marco fijaros en el cielo más bonito momento perfecto para rodear la mejor hyper del mundo vamos allá esto está molando un cicero un hombre ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¡Uh! ¡Se acabó! ¡Qué buena, hermano! ¿Cuánto de menos la voy a echar? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! Estas son un poco feotas. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Más camisetas por aquí de SeaWorld. Vamos a buscar cositas de las montañas rusas. Por aquí tenemos Land Yards. Un montón de Land Yards. Más camisetas. SeaWorld Rescue. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué bonita! Manta. Por aquí más camisetas. No me están gustando mucho las camisetas, ¿eh? No me convencen. No me convencen. Más tazas por aquí. Hay que decir que el merchandising de SeaWorld no está nada mal, ¿eh? Tenemos mucha variedad de tazas. Mucha variedad de camisetas. ¡Oh! Más tazas. Fijaros. Es que tienen muchas. Tienen muchas. Peluches. Imanes. Un montón de peluches por aquí. Animales acuáticos. Fijaros. Si os gusta el reino marino, pues aquí tenéis vuestro paraíso, chicos. Bueno, aquí tenemos Nano Coaster, chicos. De Coaster Dynamics. Ya sabéis que son como especie de... La montaña rusa entera diseñada con aluminio que podemos ir montando. Y bueno, tenemos diferentes. Manta, Mako, Icebreaker. Queda algo así, para que os hagáis una idea. Y tiene un precio de 49,99. ¡Wow! Súper, súper caras. Y luego dejadme deciros que el resultado tampoco es tan espectacular, ¿eh? No es tan espectacular. 49,99. Me parece desmesurado. Sin embargo, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto está muy de moda. Se llama Coaster Cutouts. Y trata de ensamblar mediante piezas de madera y diseñar lo que es el morro de tu montaña rusa favorita. En este caso tenemos el de Mako. Su precio es 50 dólares. Y queda muy espectacular. Además, es bastante grande. Fijaros, podrías tener el morro gigante de Mako. No está nada mal. Yo prefiero esto que las Nano Coaster. También tenéis de manta. Está muy bien. Bueno, pues ya hemos repasado un poquito lo que es la tienda principal. Ya hemos visto todos sus artículos. Así que nos vamos a ver fuera. Bueno, pues ahora sí que sí, chicos. Termina nuestro día. Nuestro acuático día, ¿no? En SeaWorld. Qué icónico, ¿verdad? El faro. Qué icónico. La estampa. Muy bonita, muy bonita. Yo sí, la entrada principal es un poco más feucha. No me ha gustado mucho. Bueno, valoración del día. La impresión que me llevo es un sentimiento un poco agridulce. Lo estaba comentando antes con Dani. Y es que me llevo la impresión de que no he visto el potencial real al 100% de lo que es capaz de dar SeaWorld. Sí que he visto una versión que me ha gustado. Pero no hemos probado Infinity Fall, no hemos probado Manta, no hemos probado la Kiddi, no hemos probado las experiencias que antes de la pandemia pues sí que había. Aún así, valorando lo que sí que he podido probar, pues me llevo una impresión positiva. Me llevo una impresión positiva. Es un parque grande, un parque muy bonito, ¿por qué no decirlo? Con una vegetación muy cuidada. Temáticamente hablando, está bastante bien, no lo vamos a negar, está bastante bien. Eso sí, otra cosa es, bueno, pues cómo traten a sus, yo qué sé, sus montañas rusas. Pues no sé, por ejemplo, el tratamiento quizá de las colas de las montañas rusas, cositas así. Pues bueno, no son algo que te vuele la cabeza, pero lo que es el resto, arquitectura, tratamiento de los acuarios, etc. Yo creo que está a un bastante buen nivel. La oferta no te vuele la cabeza, quizá en número. Y ahora un poquito menos porque ya habéis visto nuestro día, ¿no chicos? Pero lo que he dicho antes, veo que el parque empieza a desequilibrarse, empieza a coger más peso la balanza de las montañas rusas que quizá de las experiencias con los animales. Quizá ese sea el camino que ellos creen conveniente para evitarse cada vez más problemas con, bueno, ya sabéis cómo está el tema de sensible con los animales, ¿no? Ya veis, aquí detrás, la siguiente novedad va a ser más acero, unas surf coasters de B&M. Yo creo que quizá ese no sería el rumbo, deberían de mantener su esencia, pero bueno, ellos verán, ellos verán. Pero bueno, la oferta que tienen está bastante bien. Sus montañas rusas, sinceramente, convencen mucho y sobre todo destacar Mako, ya que Manta, pues desgraciadamente, no la hemos probado. Ya habéis visto que me ha gustado muchísimo, la catalogo como la mejor Hyper del mundo, habiendo ya probado yo creo que los grandes proyectos de Hyper en Norteamérica y en Europa. Me hubiera gustado probar Manta Icebreaker, la novedad 2022, quizá la encontramos un poquito desubicada. Este es un parque con más solera para tener una montaña rusa de Premier Rides, por su capacidad, por lo que SeaWorld debe tratar de alcanzar y de tener, debe tener, yo creo que una plantilla de montañas rusas de más nivel que Icebreakers. Quizá no sea la montaña rusa adecuada, pero es muy divertida, está muy bien, me ha sorprendido también bastante. Bueno chicos, pues ya está. Si estáis en Orlando y vais a visitar World Disney World Universal, sin duda, escaparos a SeaWorld, espero que tengáis mejor suerte que nosotros en el día de hoy. Si es así, pues yo creo que vais a pasar un día estupendo aprendiendo sobre fauna marina y montando montañas rusas tan buenas como Mako, Manta, Icebreaker o Kraken que también es una gran montaña rusa. Sin más, me despido en esta ocasión chicos, ponedme aquí abajo en la cajita de comentarios que os ha parecido el vídeo, que os ha parecido el parque, si os consideráis Mako la mejor Hyper del mundo. ¿Vendríais a SeaWorld Orlando si estuvierais en Orlando? Bueno, pues aquí abajo en la cajita de comentarios ponedme lo que queráis. Sin más me despido, no sin antes recordaros a vivir que son dos parques. Madre mía, esto es vida chicos, esto es Breaking America. Adiós. Adiós.